Hola, hola, hola mis chicas y mis chicas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal, cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy, bueno mis chicas, hoy me encuentro por aquí dentro de la tienda de Target y estoy, oh my god, de verdad, de verdad, de verdad, tienen que correr a la tienda lo más pronto posible porque tenemos la locura. Ahora sí se llegó el gran día de correr a la tienda porque se nos adelantaron los descuentos por aquí y si ustedes se quedan dormidas, créanme que se van a arrepentir, les aseguro que se van a arrepentir, así que vámonos. Bueno mis chicas, miren, les voy a contar que la tienda ya se fue al 70% de descuento, yo les había hecho un video anterior en donde les había compartido que algunas de estas cositas que ustedes ven aquí, como son los air fryers, déjenme les hago un poquito más grande, y bueno, algunas otras cosas tenían el 50% de descuento, pero ¿qué creen? Estaba haciendo aquí un video en la tienda y me percaté que había la persona que estaba poniendo las etiquetas ya para estos productos al 70% de descuento. Por favor mis chicas, ahora sí, corran. Es en serio lo que les digo, estos precios solamente se ven una vez al año, no los vuelven a bajar y esta es su oportunidad de aprovecharlos. Ninja, de 8, este, de esta de aquí está por el precio de 98.99, esta de aquí está por el precio de 83.99, esta es de 6.5, esta es de 8. Esta de aquí me la encontré aquí, no sé si alguien la escondió, no lo sé, yo no tengo idea si es que alguien escondió esto, pero pues bueno, si lo escondió, me lo voy a llevar. Estas son estas cacerolas que pues ya me urgen, quiero cambiar todo, 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 todas las que tengo. Compré unas rojas aquí que las voy a checar porque según dicen que están al 50% de descuento, pero si están al 70% de descuento me las voy a llevar. Esas y les muestro por aquí que hay más cosas, como les digo, hay unas que están al 70, al 50% de descuento, pero ya las están etiquetando al 70% de descuento. Vamos a checar, si es que esta está con el 70% de descuento, si se me va a hacer más difícil checarla, entonces vamos mis chicas, esta todavía está, esta está en 124 dólares, todavía la tienen al 50% de descuento. Bueno, yo por acá me encontré este horno, se acuerdan que les había dicho que me lo iba a llevar, bueno no es un horno, es un grill, que me lo iba a llevar porque este me había gustado y se veía súper bien. Hay este Oster que cuesta a precio regular 99 dólares y hay este Power XL, yo no sé qué diferencia hay, pero yo siempre he sabido que Oster es una marca buenísima, entonces bueno, me voy a llevar este la vez pasada, me lo iba a llevar y dije no está con el 50, mejor espérate, siempre aconsejas a las muchachas que se esperen. Entonces, este de aquí ya está por 30 dólares, me lo voy a llevar, voy a probarlo, a ver qué tal está y si me gusta, pues nos lo vamos a quedar porque ustedes saben que a veces probamos cosas y no están tan buenas, entonces sí, este lo vamos a llevar ahorita con unos. Bueno, chicas, este acá, traten de revisar ustedes, traten de revisar ustedes porque en algunas tiendas tienen la cafetera esta, esta cafetera de aquí con este a mitad de precio, capas y ustedes ya lo tienen al 70% de descuento y no se han ido a checar. Ahí está el precio, pero en esta tienda ya no la tienen, entonces se habían llevado un montón de cafeteras y se acuerdan que hace un tiempo yo les había estado contando que yo quería una cafetera, mira, me encontré esta de aquí, esta tiene un 70% de descuento, no la he probado, no sé qué tan buena sea, no sé si vale la pena, es que a veces digo, ay, quiero una, pero he visto unas de estas que funcionan como esta, miren, pero sacan doble, no sé si me explico. Sacan como leche, como para hacer capuchinos, expreso, todo eso, entonces miren, este es así, saca por aquí, por acá, pero no sé, este está con 50.99, 70% de descuento, ok, por ahí ese y por acá fue donde me encontré más cosas con el 70% de descuento, miren esta de aquí, esta no sé qué tan buena sea, dice que vienen 10 piezas, el precio es de 249.99, ok, este, pero trae como que ollas, sartenes, no sé qué tan buena sea, la verdad, yo pienso que está bien, pero híjole, si se me hace como cara, porque 74 dólares y si lo veo cara, esta de acá también es, es como una ollita, ok, ahí está, son las cacerolas mismo, estas que les estoy enseñando, son estas de aquí, este está por el precio, igual 70% de descuento, el precio de este es 8 dólares con 99 centavos, y la que me estoy llevando yo es el comal, que cuesta 14.99, que está de aquí, pero creo que me voy a llevar mejor el otro, entonces hay muchas que ya se las llevaron, miren con el 50, porque no se esperan, este es el que me voy a estar llevando ahorita, aquí otros con el 30% de descuento, como les digo, y ahorita me voy para acá, para, miren acá hay otras de 70% de descuento también, esta de aquí 70, 25 dólares, no me gusta mucho esta marca, les voy a ser bien sinceras, pero hay personas que sí, como que, o sea, no sé, prefiero invertir así como un poquito más, pero a veces el codo no me da, acá tenían esto, vamos a ver si ya, yo me debé unos platos con el 50% de descuento, con el 70% de descuento que fueron estos de aquí, y venía hoy para llevármelos el resto, y ya no hay, si ven, ay no, 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 por qué, por qué, por qué, estos estoy esperando que bajen, al 70% de descuento, pero ya vi que me voy a quedar sin nada, porque se los están llevando con el 50% de descuento, todos, ok, mira, estos, están bien, pero son demasiados, me gusta como que más gruesos, y estos, no, estos están también ya con el 70%, oh, oh my gosh, mira, este, es un chorro de, de coso, y viene con este, ay, vamos a ver, ay, vamos a ver, no sé, como que sí, como que no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, cuántos vienen, 45 piezas, trae este, este, estas cucharas, ay, no sé, mis chicas, no sé, ay, qué cosas, acá hay otros, estos están también los vasos, con 50% de descuento, también se los llevaron, pero este me está tentando un chorro, y han puesto las cosas de otoño, por qué, por qué me castigan tanto, me encanta esto, me encanta, me encanta, me encanta, pero bueno, corran lo más pronto posible a sus tiendas, traten de venir, este, busquen las cosas que necesitan, tacitas, todo, 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 todo lo que ustedes más puedan buscar, también hay organizadores, estas cosas de acá, también hay para la casa, igual, 50% de descuento, y muchas cosas ya están con el 70% de descuento, si tú quieres aprovechar, este es el tiempo para hacerlo, y pues nada, mis chicas, ahora sí yo las dejo, porque quiero, este, ver qué más cosas me llevo de aquí, y sé que ustedes también las van a poder aprovechar, mira, acá también ya están estas al 70% de descuento, mira, esta de aquí, 30, estas de aquí, 70, 70, estas son bolsas, sí, bolsas, este, para, bolsas de reciclaje, o sea, pueden volver, volver, volver a usar, así que bueno, ahora sí, yo me emocioné mucho, y me voy a estar llevando estos productos, que OMG, ya tengo cucharas, pero me voy a llevar más, y bueno, nada, mis chicas, me despido, que tengan ese cliente día, y nos vemos en la próxima, bye. Ok, mis chicas, me encontré este, y estoy dudosa, no sé si llevarme este, este está por el 70% de descuento, está en $14.99, y me urge uno de estos, porque el que tengo ya está súper, súper feo, o también me quiero llevar este comal de aquí, pero, no sé, miren, está así, y este también está por $14.99, no sé cuál de los dos me vaya a funcionar mejor, si este comal, o solamente llevarme ese de aquí, no sé, no sé, no sé, no sé, estoy dudosa, este, se le puede meter en el dishwasher, double grill, entonces me imagino que me voy a llevar este, porque, o sea, está como que más grande, y lo puedo ocupar más, este se va conmigo, y vamos a curiosear qué más hay.